La Dirección General de Inspección y Vigilancia de la Comisión Nacional de Pesca ha mantenido oculta la información sobre los resultados de los operativos de verificación a la veda del camarón, lo que es preocupante para los armadores, consideró la empresaria pesquera Mireya Acuña Gómez. Dijo que hasta el momento no ha habido información sobre decomisos, detenidos o algún resultado que les indique que se está haciendo lo correcto para evitar la depredación de la especie en aguas del Océano Pacífico. La veda al camarón comenzó el pasado 10 de marzo, pero el operativo fue puesto en marcha dos meses después, señaló, y para estas fechas no se sabe nada. Eso sí, aseguró que el crustáceo está siendo capturado ilegalmente y nadie hace nada. El Departamento de Comunicación Social de la Dirección General de Inspección y Vigilancia debería estar informando sobre resultados mínimo cada semana, pero no está cumpliendo. Lo que sí es un hecho es que están saqueando el camarón en varios puntos de Sonora y claro que las bahías de Guaymas y Empalme no son la excepción, afirmó la también regidora del Ayuntamiento Portense.